¡Uy! ¡Uy! No ha dejado de brillar hasta la próxima, chaval Ni fu ni fa Democracia es que se convierte en banalidad Puedes elegir sin diversidad Si más tantos más gigantes se aplastarán Como bojo inútil Cada cuatro años tendré la oportunidad De votar a blanco o negro no puedes optar a más Sumisos como un pavo que esperando la Navidad estoy A guardarse el milagro Ninguno de vosotros me puede representar Dame democracia en la que pueda participar No se engañen con un tebo, la primera de la libertad Todo está extraña hoy ¡La ruleta gira y gira! ¡Guarda el milagro! ¡Bonso! ¡Ay! ¡Guarda el milagro! ¡Guarda el milagro! ¡Pure! Ni funizar, democracia que se convierte en banalidad Puedes elegir sin diversidad, sin estas crudas gigantes ya pasarán A mi el voto útil, ni funizar Preparados para jugar, la ruleta va a comenzar ¡Ven, juega de izquierda y ya no me amarás! ¡Ven, juega de izquierda y ya no me amarás! ¡Ven, juega de izquierda y ya no me amarás! ¡Ven, juega de izquierda y ya no me amarás! ¡Ven, juega de izquierda!